¿Cómo están? ¿Qué dicen? Yolanda trae unas hierbas que están risa y risa. Oigan, traigo mucha risa porque... Es una tranza. No, pero es porque espérate. Julia Roberts me ha dado esta revista. Y le digo, ponle algo bonito. No le entiendo nada, reina. Te lo agradezco. Te lo agradezco mucho. Hazlo con usted, honey. Sale muy padre esa revista, sale muy guapa, Julia Roberts. Está muy padre. Gracias. Ay, perdón. Gracias, Julia. Gracias. Gracias también a la revista, ¿a quién nos invitaron? Miami, la chinga. A Miami, a una inauguración de una tienda muy importante allá, en donde nos aventamos un súper reventón. Pero déjenme les cuento la mentalidad de los gringos, qué desesperación. Casi acabó presa esa noche. Horror. ¿Por qué? Horror. Acabamos. Acabamos todo el grupo. Un beso a Marcelita Rivero Lake, que estuvo a punto de acabar. En la casa con nosotros. Sí, sí, sí. Y a la Capricornia y a la Ariana, que nos acompañaron junto con sus maridos. Ok. Oigan, déjenme les cuento la historia, por favor. Ahí vamos a Miami, a la inauguración de esta tienda. Había algunos, estaba John Secada, estaba Carlos Ponce. Había así gente importante, artistas de series de Estados Unidos. Todo estuvo bastante bien. En Val Harbor, un mall muy padre de allá. Que por cierto, nos encontramos a Cristian Castro con su novia, bien linda y bien lindo él, pero nos dejaron plantados. Ajá. No me tienes tan contenta, carijo. Te mando muchos besos. Bueno, déjenme les cuento cómo acabó la fiesta. Después de ahí nos fuimos a cenar. En la cena ya nos echamos cada quien nuestros dos martinis, etcétera, etcétera. A eso de la una de la mañana, nos vamos al lugar donde la fiesta iba a ser y todo. Específicamente es la fiesta más cara de Estados Unidos. Bueno, del que organiza esa tienda. Ahí vamos a la fiesta, ya llegamos como a la una y media de la mañana. Traíamos mucho jaripeo, eh, eh, todo el grupo de como seis personas que íbamos, hombres y mujeres. ¿Un alcohólico? Yo de payasa, como buena mexicana, ya sabrán, veo una bolsa ahí. Ratera. No, 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 no me la estaba robando. Veo una bolsa que estaba ahí de decoración porque tenía muchas cosas de decoración. La agarro en el jaripeo y digo, ten, te la regalo. Y se la doy a una amiga. A la diana. Ajá. Entonces se la cuelga aquí, se la lleva a la policía, que se la estaba robando. Pero estábamos adentro de la fiesta y de repente había muchas bolsas así colgadas. Nos jala una y se la avienta la de atrás y le dice, ten, te la regalo. Y entramos a la fiesta. Entonces la policía de Miami, bien linda, de muy hermosa, sacan a nuestra amiga, sacan a todo mundo y nos salimos todos de la fiesta. Y ya quedan subidos a la patrulla. Marcelita estuvo ahí discutiendo con ellos. Y bueno, la cosa es que alguien cometió una impurencia de decir, este, o sea, pinche cubano. Entonces ya salvo todo el rollo ahí más difícil. Y la cosa es que a Montserrat se le iban a llevar a la cárcel. Y de ahora en adelante es Montserrat, Ryder. Como Winona. Ryder, Winona. No, era una broma, pero sinceramente, la verdad no pensé, es un país en donde acaba de pasar lo de los, bueno, relativamente, todo, traen todo lo de seguridad y todo. Y ahí voy yo con mi chistorada, pues no tenían humor para mí. Disculpas a la gente de Miami, de, a todos los que les hice pasar la vergüenza. Esperamos que nos vuelvan a invitar pronto. Sí, ¿verdad? Por Dios tanto que no somos rateras. Oigan, vamos a ver un mail, por favor, que no puede ser. Este, Amador nos lo mandó y está, que me muero de la risa, me encantó. Sí, hablando de la gente, oigan, ya vieron, atrás estamos poniendo el video de Lenny Gravitz, que está muy padre. Para que lo vean mientras nos ven a nosotros, ya, quien quiera ver el video, pues, concéntrese en la pantalla de atrás. Y quien nos quiera ver a nosotros, pues, no se distraiga con el video. No, es que hay videos muy padres que hay que aprovechar y ponerlos acá atrás. No se distraigan. Anda y Yolanda, desabróchate. Además, vienes muy invernal, como si no fuera ya casi verano. Tengo mucho frío. Está el clima muy loco. El clima de aquí, que está en la idea de todo lo que va. No, pero aparte, venimos de las carreras. Ah, bueno. ¿Y qué tal? Nos llovió. Primero había sol, después nos llovió, después bajo cero. Sí, es cierto. Queremos darle las gracias a CIE, a Alejandro Basteri, a Elías y a Pepe, a Pedro, perdón, y a Carlos, que nos invitaron a Monterrey a las carreras de coches CART. Estuvieron muy padres, ya estuvo mucho mejor organizado que el año pasado, porque la verdad, el año pasado mucha gente se quedó así como con ganas de que hubiera estado mejor organizado. Y nosotros, como somos bien netiches, reinitos, para todos ustedes, nos metimos a todos lados. Quiero decirles que llegué enamorada del viaje. Me enamoré de Cristian Fitipaldi. Bueno, guapísimo. Aunque ganó el otro. Ah, Damata. Damata también está mi rey. Bueno, yo me enamoré de Damata. Chaparrito, ya sabes que mi cuerpo te pertenece. Quiero... En este carrito nos vamos a echar un rol. En este carro seré tuya. Ahí quedó con los dos, Chaparrito. Oigan, pues, ¿saben qué? Fue bien padre porque le hicimos una entrevista muy bonita, porque ahí estaba la mamá, el papá, yo, la futura esposa. Entonces, vamos a... Luego estuvimos con Adrián Fernández también, que es un piloto mexicano, que ya formó su equipo, que todo el mundo tenía muchas esperanzas de que ganaras. Yo no sé qué le pasó, que a la hora de la hora se atrasó, pero nos sorprendió impresionantemente Jordán, también otro mexicano que quedó en cuarto lugar. Vimos a Paul Newman que... Ah, sí, que se da la foto, sí, también de Paul Newman. Tiempo, aquí está Paul Newman con su hija que tuvo con Bo Derek. Monserrat Oliver. Oigan, sí es cierto, es que Paul Newman, para los chavos de hoy día que no saben quién es, fue un actor, ¿hace cuenta qué les puedo decir? Como Pierce Brosnan hoy día, hace muchos años, era el más guapo y era un gran actor. Y ahorita es el dueño del equipo de Damata y de Fittipaldi. Se tiene a los mejores, en realidad, Fabricio. Bueno, ya, ¿para qué hablo tanto? Vámonos a ver los... RUM, 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 carreras de... Ay, sí, aquí no. Vean, aparte, cómo se maneja. Aquí tiene las velocidades y todo. Las carreras de coches. Vamos. ¿Qué son todos? ¿Abra, Adrián? ¿Aca abajo? ¿Aca abajo? Esto es mi locker. Y aquí, como pueden ver, aquí tengo muy bien organizados mis uniformes, pues todo lo que necesitamos durante la carrera. Aquí tenemos todo, esto es... ¿Qué es eso? Estas son las playeras que usamos abajo del coche. ¿Y estas son todas? ¿Abajo del uniforme este, te hace cuenta? Ándale, abajo del uniforme estos son uniformes nuevos. A ver, ¿qué te pones? ¿El calzón? ¿Corto o largo? ¿Corto o largo? Siempre hay. ¿Corto, tanga, largo? Todo. Esta es la parte de arriba, esto va abajo del uniforme. Esto es contrafuego. Y, este, usamos también una máscara, que también son contrafuego. Esto va abajo del casco. Sí, ok. Usamos calcetines. También contrafuego. Y también unos, este, son unos como unos shorts también, que también es contrafuego. Todo esto es contrafuego. O sea, los pies que se te queman. Ah, no, los pies calcetines. La rodilla, esa sí se te puede quemar. ¿Algo pasa? Usamos, este, usamos zapatos especiales también. Si se fijan, son especiales muy, muy planos para que te dé el buen sentir del auto. Donde realmente estamos con los ingenieros. Este es donde normalmente yo estoy todo el tiempo y donde no me molestan. Este es, este... Hi, guys. How are you? It's a friend. This is Life TV for you guys. Shinji Nakano, my teammate. Hi, nice to meet you, Shinji. It's Martin. It's, uh, it's engineer. Okay, ingeniero. I'm a second engineer. Segundo ingeniero. Hi, how are you? I'm done. How do you do? I should stand up for the lady. He's my engineer. You're very kind. He's my engineer plus my partner in the team. Es mi socio en el equipo. So you get money too? Winnie, winnie. We all got money. Okay. You look from Norway. My parents are Danish. Oh, that's fine. Muy bueno. Él se encarga de los, este, de los resortes, de los amortiguadores y todo. Si quieres, asómate para que veas. Está muy chiquito. Aquí vas. Qué impacto. Ya viste. Y ahorita todos los controles los tienes en el volante. Mira, para que veas también. Igual. No, no puede ser. O sea que si eres alto ya valiste. No puede ser. Los pies te llegan, le llegan los pies hasta acá. Oye, estoy echando algo azul. ¿Es este, Viagra? Sí. Y ojalá para que gane. Ahí está la carrocería del coche. Sí. Eso es lo que envuelve al coche. Si te fijas, ahorita está un poco, está desarmado prácticamente. No, te pones nervioso, te da miedo. No, claro, te pones nervioso, pero... ¿Cuánto te da la adrenalina? ¿Qué hora? ¿A la hora de venir? Antes de subirte al auto. Antes de subirte al auto. Sí, pero una vez que te subes al auto ya es tranquilo. ¿Y cuántos kilos adelgazas en cada carrera? Unos dos kilos. ¿Por qué? ¿Por la adrenalina o por el... Es agua. Agua, agua. ¿Agua? Pura agua. ¿Pura agua qué? Pura agua, pero después en cuanto la empiezas a tomar ya recuperas. A mucho entrenamiento, nosotros estamos constantemente entrenando y eso es... ¿Por qué corres o qué haces para... Entreno como tres horas y media. Corro, hago pesas, nado, juego squash, bici de montaña. ¿Y dónde, qué te gustan más, las rectas o las curvas? Las curvas. ¿De verdad? No te va... Ay, bueno. Hablando de pistas. Ah, pues pensé que me estaba... No, 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 no. El día de hoy, sinceramente, llevo corriendo 20 años, pero el sentimiento del primer lugar de salida en frente de tu gente en Monterrey fue algo muy especial. ¿Así te pasa que estás en la calle y de repente te ven y dicen, ay, es Abraham Fernández? Y en el alto empiezan, men, 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 men. Ah, sí, sí. Pero normalmente yo en México ya no ando manejando, pero sí. No, pero en la calle ando tranquilo. O sea, de vez en cuando ahí tengo unas rectas que le doy. Pero, sí, pero... El otro día me lo llevé con el Ferrari, me lo llevé con Michelle y en esta carretera levantamos cerca de, ¿qué? 160 millas. ¿En qué carretera? En una carretera de Estados Unidos. ¿Y no había policías o traes radar? No, traes radar, pero también era una de estas bajaditas esas que no ves nadie y ahí le pisas. ¿Qué es lo peor que puedes hacer para tener un accidente manejando, corriendo coches? ¿Qué es lo peor que puedes hacer? Bueno, dejar las manos cuando chocas. Por ejemplo, aquí me rompí la... ¿si te fijas? Ah, sí. Tengo 12 clavos aquí, tornillos. Y es porque en Detroit, en el Gran Premio de Detroit, a la hora de perder el auto se me atoró la mano. ¿Si quieres hacer pipí en la carrera? Pues así, si ya no hay otra, pues ahí. ¿Qué haces? Sí. ¿Otra pierrita ahí? ¿Te imagínate dos horas y media? Una sonda. Sí, por eso te digo. Una sonda. Todo el mundo patinando hacia atrás. No, ¿y si te has hecho? ¿Eh? ¿Si te has hecho? Sí, sí, sí. No traes nada, además el traje, en vez de ponerlo ahí con el ventilador, lo mandan lavar. Ahí se los mando a los fans. ¡Ay, qué cochino eres! ¿Cómo era tu cuarto de chavos? ¿Tienes así de los carros de pocos? Sí, sí, de carros y de chavas también, de chavas. ¿Cómo era? A ver, dime cómo era. De pelotos, sí, tenía muchos postres de coches, tenía muchos cochecitos, de esos de matchbox, y me la pasaba en mi cuarto jugando con los cochecitos, pero horas y horas y horas. Es más, mi mamá me llamaba y me decía, vente, vamos a comer, vamos a comer, y yo no salía de mi cuarto. Y tú estabas arriba del carrito. Desde entonces estaba muy, muy metido. Y mis tíos estaban en el medio del automobilismo, entonces, desde muy chavo estaba muy metido en eso. Por último, te quiero preguntar, ¿Dios te dio lo que tú querías o te dio más? Me dio más, me dio más, porque realmente lo que yo me he propuesto en mi carrera lo he superado 20 mil veces arriba de eso. Y este, yo nunca tenía la idea de poder tener un equipo, o la imaginación de que podía haber tenido un equipo. Entonces, por eso la culminación, o sea, algo que es muy importante, como el primer lugar ahora. Y si ganamos la carrera, pues imagínate. ¿Y te vas a los perjuicios? Entonces, Adrián, no, mamá, es que chingones. No, mamá, estás... ¿Qué? ¿A quién nos mira y cómo le puede hacer un chavito, que su sueño es ser cómodo? Bueno, yo admiro, admiré mucho a Arton Sena, un piloto brasileño que desgraciadamente falleció en un accidente. Pero yo me inspiré muchísimo en él, en su forma de ser, en su profesionalismo. Y a los chavitos, pues lo que les puedo decir es que se preparen desde chavos, que se estén metidos en el deporte, que estudien, porque tienes que estar bien preparado. Cuando yo me fui a Europa, cuando no tenía nada de dinero, estaba bien preparado, sabía inglés, en fin. Entonces, me fui con mis dos maletas y a enfrentar el mundo a otro país, con otro lenguaje. A la aventura. A la aventura. Entonces, dedicarse, tener una gran dedicación y ser buenos hijos, porque el tener esa comunicación, ese cariño, esa familia, esa unión en la familia, te ayuda mucho a que seas siempre una persona buena y una persona emprendedora. O sea, te excitas tú y puede haber un paraguas por ahí. ¿No? Es toda la emoción que... No, no, no tanto, no tanto. No, no, por ahí. Por el otro lado, sí. ¿Con las otras curvas? Con las otras curvas, sí. ¿Puedes tener relaciones antes de la carrera o no? Sí, sí, yo siempre, pero es de... O es como los demás deportistas. Sí, sí, sí. Para bajar el nervio un poquito. Exacto, ya, para la tensión, ya. Amaneces todo tranquilito. Tu mujer, a ver, bueno, ahorita platicamos con ella. Intimamente, antes de la carrera. ¿He tiene que estar con ti o no? No, no. ¿No? ¿He dice, sí, 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 porque mis nervios irán a la carrera si estoy con ella y todo, y entonces puedo con la carrera mejor. He's very... Adrián no muestra ningún miedo o algo. He's siempre muy calma, así que tal vez me necesita, pero parece que no me parece bien. ¡Aplausos! Gracias, muchachos. Para que veras cómo enriquece, le pone fotos, les pone aventuras, le pone no sé qué. Y todos queremos saber más de ti. Así que, por favor, en tu próximo DVD, te pido que me hagas el pegado favor de poner más de ti para enamorarnos más de ti. Te mando muchos besos. Y a sus hermanos también, que los queremos mucho. Ajá. Ok, oigan, y ya no puedo hablar más porque tenemos muchísimo material de las carreras y no quiero que perdamos el tiempo con nosotros, ¿ok? Ajá. ¡Vamos a las carreras rápido! Cristiano, ¿cómo, cómo, qué gusta ser contigo? Dime, ¿qué es lo que más te gusta cuando estás adentro del coche además de la velocidad? Lo que más me gusta es de manejar el coche. Manejar el coche. Levar el coche al límite, es todo, no hay nada mejor. Y en estos climas, con esta lluvia y esto tan horrible, ¿qué pasa? Ah, la pista es muy escorregadilla, entonces es muy difícil de manejar y no salir de la pista a hora alguna. Pero solo tuve dos vueltas en la pista con la pista mojada, entonces no tengo tanta experiencia, pero es siempre bien más difícil. Y dime algo, ¿ha salido algún accidente fuerte o no? Ah, sí, todo piloto que llega a este nivel ya... ¿Tiene accidente fuerte? Sí. ¿Y dónde está la cicatriz? ¿Dónde? No, 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 no tiene cicatriz porque fue en los huesos. ¿En los huesos? Sí. ¿De qué te rompiste? No, me rompí las costas. ¿Las costillas? Sí. ¿Y aún así quieres seguir? ¿Cómo no...? ¿Quieres seguir, aún así quieres seguir, aunque es peligroso en esta carrera? Ah, es peligroso, pero es un riesgo calculado, más o menos calculado. ¿Y en Brasil cómo está lo de las multas? ¿Sí te deja la policía correr en la calle o no? No, en Brasil las multas es muy mal, porque el límite de velocidad es muy, muy bajo. Baja. 60 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, entonces, en todo lugar que voy tengo multas. ¿Todo lugar? Todo lugar. ¿Trabajas para pagar tus multas? Quase, casi. Oye, a ver, dime algo. Dime, ¿en portugués es cierto que en portugués Brasil se llama hamaca de bolas? ¿Cómo? ¿Es verdad que en portugués el brasier de la mujer se llama hamaca de bolas? No, no, no entendí, no. ¿Cómo le dices en brasier al sostén de la mujer? A esto que traen las mujeres, ¿cómo se llama? Esto, ¿cómo se llama? ¿Esto? ¿Cómo se llama en brasier? Peito. 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 É, peito. Pechuga. No, pero la ropa, esta ropa, ¿cómo se llama? Ah, se llama sutián. Ah, entonces no es hamaca de bolas. No, no, no. Que yo saiba, no. Ah, ok. ¿Tienes mujer o no? Sí, tengo una enamorada, una novia, novia. ¿Cuántos años hace? Ah, mucho tiempo, tres meses. Sí. ¿Y le gusta venir a las carreras o le da miedo? No, nunca vi las carreras, nunca. ¿Nunca vi las carreras? ¿A dónde te la llevas? Ah, ¿cómo? ¿A dónde la llevas? No, no. ¿Ah? ¿A dónde llevas a tu novia? ¿Dónde llevas a tu novia? Ah. ¿A la cama? ¿A la cama? Ah, no, no, nunca me salgo con mi novia, siempre en casa. ¿A la cama? Soy muy quieto, sí, a la cama, en la cocina, en el cuarto, para todos los lugares. Para todos los lugares. Ah, sí. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Qué me da miedo? Miedo. Ah, las chicas en México me dan muy miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, soy brincadeira. Me gustan mucho las chicas en México. ¿Sí? Son muy, muy, muy bellas. ¿Haz así? ¿Cómo? Mira qué blancos dientes tiene. No escové hoy. ¿No te cepillaste? En la fin de semana de carrera no escovo. ¿No? Sólo después de la carrera. O sea, las carreras son bien sucios. ¿Te has expitido en el coche? Sí, sí, sí. No tomo baño también. ¿No te bañas? Aunque sudes con ese traje. Apenas después de la carrera. Al lunes, sábado, domingo, no baño, no escovo los dientes, nada. Y no novia tampoco. No novia tampoco. Nada. Es una de las razones, porque de ese modo puedo concentrar en el coche 100%. Ah, eres un cochino, no te hagas. Esta es la razón 100%. Esa es una técnica para ahuyentar al enemigo, ¿no? No, no, sí. Para que se hagan con la estela de olor. Sí, cuando Adrián llega perto de mí, no quiere, quiere ficar más para atrás. Ah, con el olor. Yo pienso la carrera, sí. ¿Y para ir al baño? No, para ir al baño, muchos pilotos en las carreras de 500 milas hacen todo en la ropa. Sí. ¿Es un baño? Yo no, yo no, yo nunca hice eso. ¿Y no te enfermas de la panza, del nervio? No, no, no. Imagínate que te enfermaras de la panza. Tienes que ir al baño antes. A ver, vamos a ver. Solo no tiene problema. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de este coche? Todo, el motor. No, el motor me gusta mucho porque es muy, muy posante. Me gusta mucho de toda la tecnología envolvida en el coche. Amanhã, tequila. Amanhã, borrachos. Gracias. Suerte, la mata. Suerte. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sienten? ¿Marbiosa? ¿Por qué? ¡Vamos a cerrar como hoy! ¡Gracias! ¡Congratulacias! ¡Es la segunda besta cosa que va a pasar a mí! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Ven a regalos! Bueno, nos vamos a subir a ver la pista la trayectoria que hacen los pilotos con los pilotos ¡Ahí está la linea! ¡Oye, tú siempre sales! ¿Vas a la pista? ¡Agárrate aquí! ¡Esto es que chica va buena y a ver! ¡Chada! ¡Adiós! 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 ¡Ah, sí! ¡Adiós! ¡Christian! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, miren el chaparrito! ¡Chaparrito! ¡Adiós! ¡Bien! Oigan, también les quiero decir que la pasamos punto y aparte en las carreras que estuvo muy, muy padre estuvimos con amigos que queremos muchísimo nos vieron en un carro alegórico una camioneta ¡Ay! ¡Todas las prostitutas! ¡Adiós! ¡A mí no me incluyo! ¡Un beso a todas! Sí ¿Y saben qué es lo padre? Yo les quiero mandar un beso a la gente de Monterrey porque había gente de Monterrey y gente que no era de Monterrey que de veras decían ¡Ay, mi madre! Y decían las hijas ¡Qué pabón! ¡Qué pabón! Entonces nos mandamos un beso a toda esa gente que vimos allá Gracias a todos ellos y aparte me decían Yolanda, aquí tienes una chela para ti ¡Pura amenaza! Pero oigan, súper lindos y nos decían las hijas y nos trataron súper bien Gracias a cada persona que tuvimos la oportunidad de saludar ahí y este... A ver si iba a decir que se me fue la onda Pues Saúl, les quiero contar una cosa Mi papá se parece muchísimo bueno, se parecía porque ya murió a Saúl y Sazo y mi hermana no lo conocía y cuando lo vio se le aguadearon los ojos de tanto que se parece entonces Saúl si vas a este programa te voy a poner aquí ahorita se las voy a Viviana dos fotos para que veas a mi papá como era para ver si se parece ¿Ok? Te pareces mucho pero en la morgue ¡Gracias! Mentiras Un beso a Saúl Un beso a todos Vamos a ver más de los coches que estuvo padrísimo y un reventonzón que traíamos En la van a que me la pasé bueno, sin palabras Besos Besos Bueno, ¿qué creen? Típico que siempre cuando vas a todo lo que haces en el coche dices no, pues soy como Fittipaldi pues estamos con Christian Fittipaldi él es el sobrino de Emerson Fittipaldi ¿Cierto? Eres el sobrino de Emerson Fittipaldi ¿Qué cosa quieres hablar? ¿Inglés o español? ¿Qué quieres? Si hablas despacito es español porque yo hablo muy poco ¿Entonces inglés es mejor? No, no, no Español Español está bien El apellido que tienes Es muy famoso ¿Sientes un gran peso? ¿O te ha ayudado? Ahora no porque yo estoy practicando las carreras de coche por muchos años Ahora todos saben que soy yo, Christian pero yo creo que cuando yo empecé a correr sí, un poco sí porque cuando Christian ganaba la carrera en el comienzo era claro que tenía que ganar porque el sobrino de Emerson cuando llegaba en segundo un segundo lugar bueno perdió la carrera entonces en el comienzo sí ahora no más ¿Ahora no más? No ¿Y te ha dado tu tío algunos tips o no? Sí, tips pero mucho en el comienzo cuando yo empecé ¿O sea, qué te gusta más? ¿Las rectas o las curvas? Las curvas ¿Y la pista también? ¿Qué signo eres? Capricornio ¡Guau! Bueno, Capricornio ¿Qué te gusta oler? Es muy difícil Capricornio A ver, ¿por qué eres difícil? Ah, porque Capricornio a veces son personas muy teimosas ¿Temerosas? No, teimosas ¿Qué es eso? Teimosas es... Espera, ¿cómo es que se llama teimoso? En español ¿Temosa? ¿Cómo es que se llama teimoso en inglés? Impredecible Ah, teimoso Ah, teimoso Sí, muy teimoso Teimoso, ¿no? Muy teimoso ¿Tú eres teimoso? Sí, yo soy también Muy teimoso Un poco A ver, ¿qué te gusta oler? Oler ¿Aler? Eh... 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 Actualidades Más que... Que... Eh... Un libro, por ejemplo De... 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 ¿Cómo? Oler... 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 Smell... Smell... Que me gusta, smell... De cosas buenas... No lo sé... De comida... Ah, sí... Flores... No, no, flores no ¿Comida? Sí, comida Comida ¿Y ver? ¿Y ver? Eh... Los coches... Eh... Las mujeres... Los coches... Los coches... Los coches... Es pirada... Estamos piradas... Sí, es loca... La mujer es loca... ¿Traes cartera? Billetera... Eh... No, ahora no... No, no, no... Besos, 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 besos... ¿Tienes mujer? Así... ¿Tienes mujer? ¿Eh? ¿Estás casado? Sí, sí, sí ¿Cuántos hijos tienes? No, 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 hijo... Soy... Ainda 31 años... Soy muy... Sí, muy joven... Besos, tienes esposa... ¿Tienes esposa? Mira, mira... Oye, presumimos tu coche... Presúmenos tu coche... Ah, acá... El coche es este, acá... Allá adentro es el beso... Ahora están haciendo un cambio... Eh... De motor acá... Están colocando el motor... Para la carrera de mañana... Ok... ¿Y cómo tiene que ser el motor... Para la carrera de mañana? No, siempre colocan un... Un motor nuevo... ¿Para cada carrera? Sí, para cada... No, para todo domingo... Ah... Un motor... Un motor para viernes... Otro para sábado... Y otro para domingo... Ok... Ok... Que pierre... Eh... Que pierre... Que desperdicio... Mucha suerte... Gracias... Buenas tardes... 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 A ver... ¿Cómo te sientes? Pues muy contento... Mira, la verdad es que son 16 años de mucho trabajo... Mucho esfuerzo para llegar aquí a la Serie Kart... Y finalmente se me da la gran oportunidad... ¿Cuándo has visto tú accidentes así súper gruesos de carros de estos? ¿Qué dices? Esto no me va a pasar a mí... Esto me puede pasar... ¿Qué onda? Los pilotos no pensamos en eso... Y además... Los autos hoy en día ya son muy seguros... Tú vas en un monocasco que es de fibra de carbono... Se llama... Entonces cuando tú chocas... Se ve cómo se deshace todo el coche... Pero realmente está diseñado para deshacerse... Y amortiguar el impacto... Tú te quedas como en una cápsula que es de fibra de carbono... De un material muy fuerte, muy resistente... ¿Tu primer carrito? ¿Qué fue? ¿Un Gokar? No, fíjate... Me empujaban mis primos en un coche de pedales... Y en una avalancha... Y eran muy mala onda... Yo creo que aprendí a manejarla de a fuerza... Porque me empujaban rapidísimo... En un pasillo largo que había en la calle... Y si no daba la vuelta perfectamente... Me estrellaba contra una... Como cómoda que había al final... Entonces yo tenía como tres años... Y estos dos ya tenían como diez... Pues me dejaban durísimo... Y yo tenía que entrar ahí de ladito... Ya sabes... ¿Y ahorita qué te dicen los méndigos? Ya estoy aquí en las meras meras... Ah no, pues obviamente ya sabes que dicen... Que gracias a ellos estoy aquí... Y todo eso, ¿no? Que ellos me entrenaron... ¿Qué les aconsejas a los chavos que sueñan con estar en tu lugar? Primero que nada que no corran en la calle... Las calles no son para correr... Para eso son las pistas... Hay otras maneras de correr... Los Gokarts es un extraordinario lugar para empezar... Yo empecé corriendo Gokarts... Ahí está la porra de Mario... Este es el de Cabo Térex, Monterrey... Enfríe todo el sotreador... ¿Dónde está el sotreador? Con la Adriana con todo... Con la Adriana con todo... Con la Adriana con todo... Y quedan en el pelo... Porque ellos se tienen los pulgados... Adriana se va a volar... Se defiende bien... Alex Danieli... Que es un piloto muy agradecido... Lo rebasó... Y Adriana se dejó... Con la Adriana... Con los bits... Es como un peiro... Con el estil... Con el estil... Con el estil... Con el estil... Y el otro equipo que ya está preparado... Este es el que está permitido... Y el otro equipo que ya está preparado... Y eh... Cuando se está... Con el estil... O sea... Le puedo mojar una ropa... O sea... Con el estil... Voy a para allá Este, ya salió hace mucho Este CD, pero me gusta muchísimo Es de la película, hay tracks de películas que valen la pena Que es este de Nothing Hill Está Shania Twain, Elvis Costello, Bill Withers All Green Texas, Steve Paltz Trevor Jones, hay muchísima gente Por ejemplo, la de She, la número 3 Está bruta La de Ain't No Sunshine When She's Gone Hay muchas muy padres Se los recomendamos ampliamente Este CD Y disqueras, nos han mandado sus CDs nuevos Para ver qué onda Propongan, nosotros con mucho gusto los escuchamos Y si nos gusta, lo recomiendan ¿Dónde están mis cabas? Ya me los, ya, ya, alguien me los roba aquí muchachos Ya, tan rápido Móchense Oigan, este, pues muchas veces nos vemos en el próximo programa Y espero que hayan disfrutado como nosotras esta serie CAR Y espero que el próximo año nos vuelvan a invitar Porque la pasamos muy bien Que conste que estaba Luis Miguel para las mujeres Por si acaso dijeron Estas pusieron puro programa para hombres Hoy hay puros coches y puras cosas ¿Ok? No Pero vean qué hombres Hay unos guapísimos Claro Por favor Y la gente que estaba ahí también Muy bonita ¿Ok? Ay, sí Los Gómez nos prometieron Que íbamos a entrevistar a sus triagas Gracias Es que me espero que no Gracias 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 Gracias